Casa Fantasma llegará a Buenos Aires por tres únicas semanas. La comedia protagonizada por Pedro Alfonso, Emilio Dizzi, Freddy Villarreal, Benjamín Amadeo y Luciana Salazar se prepara para sus funciones en el Teatro Astros. La obra debutará en Capital Federal el sábado 21 de marzo con doble función, a las 20.30 y a las 23. Y las entradas ya se pueden comprar en la boletería del teatro y también en Internet.